Por la ciudad de los rascacielos, Rafael Paz. Un aplauso para Rafael Paz. Hable o calle para sin. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, todos los que nos acompañan aquí en este programa, a quienes han participado durante el día de hoy y a todos ustedes que nos escuchan. De verdad que cerramos la semana con un entusiasmo extraordinario. Felices, contentos. Hoy voy a hablar de un tema que he preparado, pero antes tengo que referirme a un tema obligado. Porque en el día de ayer se produjo una situación que me involucró de manera personal y que se convirtió en una bomba en las redes sociales. Alguien tuvo la iniciativa de hacer una cuenta falsa con mi nombre en Twitter y además de todo, hackearon mi cuenta de Instagram. Y lo que se tuiteó por esa cuenta fue colocado además en mi cuenta de Instagram en un momento que por casualidad yo me encontraba bastante distraído en la noche de ayer. Pero no solo es eso, sino que se produjo una discusión entre esta cuenta y el comunicador y compartidor de este programa, Sergio Carlos, donde se presentaron una serie de expresiones que no son propias de nuestro accionar. Nunca ni siquiera en los momentos más fuertes de la campaña electoral respondimos a nadie ni entramos en dimes y te diré con absolutamente nadie. Ni lo vamos a hacer porque no es nuestra conducta. La manera en que yo asumo y ejerzo mi carrera pública es sobre la base del respeto, la consideración y entendiendo al otro. Lamento mucho las expresiones que vi de parte de ese comunicador hacia nosotros. No sabía que cargaba ese nivel de animosidad frente a mí. Y de verdad que simplemente quiero decirles a todos ustedes que cuidan y protejan sus cuentas, que las validen, las autentiquen, le pongan los dos factores de autenticación y que protejan su imagen porque hay desaprensivos tratando de hacer daño, de utilizar el buen nombre de la gente para afectar a otros y generar polémica pública. Dicho eso, cierro este capítulo y voy a referirme a lo importante en el día de hoy. Hoy es el día de la Constitución. Como se ha dicho, la Constitución Dominicana ha sido modificada en aproximadamente 39 ocasiones, 32 de ellas con el objetivo de modificar algo que ha sido la tradición, que es la posibilidad o no de reelegirse de un presidente de la República. Y yo quiero tomar esto como contexto para citar una frase de James Madison que fue publicada bajo el nombre, bajo un seudónimo que utilizaba en aquel momento donde estaba en boga, en pleno furor, el proceso revolucionario norteamericano, el proceso independentista norteamericano y el proceso constitucional. Decía, si los hombres fueran ángeles, no habría necesidad de gobierno. Si gobernaran los ángeles, no habría necesidad de establecer en el gobierno sistemas de contrapeso y de contraloría que permitan regular el poder. La principal y primera responsabilidad de un gobierno es regularse a sí mismo para garantizar el cumplimiento de la ley. Hannah Arendt, una filósofa extraordinaria de raza judía y de origen ruso, fue de esa gran migración judía que hubo a Estados Unidos, profesora universitaria de filosofía, tiene una obra maravillosa que se llama Sobre la Revolución y plantea la diferencia entre los procesos revolucionarios de Estados Unidos y Francia, la revolución norteamericana y la revolución francesa. Traigo todo esto a cuento por el tema de la Constitución Dominicana. Muchos nos quejamos de los irrespetos a los derechos humanos, las modificaciones constitucionales, la falta de institucionalidad y de dientes de ciertas disposiciones. Y quiero decirles a todos ustedes que la Constitución no es un documento. La Constitución no es un conjunto de reglas establecidas. La Constitución es la conciencia colectiva de los dominicanos en este caso, es la conciencia colectiva de un pueblo, y se respeta y se cumple en la medida en que existe el compromiso colectivo con ese marco normativo que recibe el nombre de la Constitución. El cumplimiento de la Constitución comienza por respetar la ley de tránsito, por respetar al vecino y su intimidad con el sonido fuera por encima de los decibelios establecidos en la ley. El cumplimiento a la Constitución, en fin, comienza por nuestras pequeñas acciones diarias, por nuestras actuaciones particulares. Tú que me escuchas, que vas en tu vehículo o que estás en tu hogar, eres el garante del cumplimiento de esa Constitución. Cuando discriminamos a una persona por su color, por su orientación sexual, por su origen o por su inclinación religiosa, estamos violando esa Constitución. Cuando decidimos hacer cosas contrarias a la buena convivencia ciudadana, como tirar basura en la calle, o como echar por la borda, desde la casa a la calle, a la vía pública, agua sucia o cualquier tipo de cosa, estamos afectando ese marco de convivencia colectiva que debe garantizar la Constitución. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Pero también hay otra parte muy importante, y es la parte de las autoridades. Debemos cada día más exigir de parte de las autoridades el cumplimiento de la ley. Yo he visto con muy buenos ojos cómo la Policía Nacional está imponiendo el cumplimiento del toque de queda, sin importar de quién se trate. Puede ser un policía, puede ser un legislador, y con ese ejemplo se transmite a la ciudadanía un estado de cumplimiento de la ley, como le dicen los norteamericanos, enforcement of the law, porque la ley no se cumple sola. También hay que poner ejemplo en otros temas, como el tránsito en la República Dominicana. ¿Por qué la gente no respeta las normas de tránsito? Porque a grupos particulares no se le aplica el mandato de la ley de manera igualitaria. La ley es igual para todos, manda la Constitución. Sin embargo, para los sindicatos del transporte, no existe la misma ley que para un carro de una persona, de una madre de clase media. Si usted tiene la mica rota, le ponen una multa. Si es un carro público, no le ponen una multa. Pueden tener todas las luces quemadas. Entonces, ¿qué sucede? La gente siente que ese principio constitucional de la igualdad ante la ley no se aplica. Por lo cual, mi llamado en el día de hoy, en el día de la Constitución Dominicana, es a los ciudadanos, es a las autoridades, es a todos los que convivimos en la República Dominicana para que vivamos la Constitución, para que modelemos con el ejemplo y para que construyamos una verdadera cultura cívica. excelente, excelente, yo no me oigo, no me oigo, estoy en el aire. Estoy en el aire. Ay, sí, excelente comentario. Yo creo que con ese comentario ahí no hay mucho que abundar. No hay mucho que abundar. Ahí está dicho absolutamente todo. Le felicito, señor Paz. Volvemos, 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 volvemos.